Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Justín Separa para los resultados deportivos de este fin de semana. Los gallos de Querétaro no pudieron regalarle una alegría a la afición en su último compromiso en el Estadio Corregidora al igualar a cero goles frente al cuadro de los Tuzos del Pachuca. A destacar que en este compromiso se confirmó el retiro de Manuel Tito Villa. En más resultados, las Eglas del América cayeron en su visita a la Angelópolis al perder tres goles por uno frente al conjunto de los Camoteros del Puebla. Se está cayendo el equipo de Miguel Herrera. La máquina cementera de Cruz Azul venció dos goles por cero a Monarcas Morelia y despidió a su estadio el Azul después de 22 años con una victoria y su afición se fue contenta. También a destacar la victoria de los rojinegros del Atlas 1 por 0 a la Chivas Rayadas del Guadalajara en la despedida del Estadio Jalisco de Rafael Márquez y también se confirmó el descenso de Lobos Guap. Cayó cuatro goles por cero frente al conjunto de los Rayados de Monterrey. Ya hay cinco clasificados a la liguilla. Está Toluca, Tigres, Monterrey, Santos y las Islas del América. Hay tres boletos en disputa y hay ocho conjuntos que estarán luchando por estos tres boletos para la fiesta grande del fútbol mexicano. También amigos ya quedó definida la final del Ascenso MX. El conjunto de los Cafetaleros de La Pachula se estará enfrentando a los Leones Negros de la UDG. El ganador de esta serie se estará enfrentando en ocho días al conjunto de los Alevírijes de Oaxaca para ocupar el lugar que dejó vacante el cuadro de los Lobos Guap. Y ya también tenemos que el Barcelona es de nueva cuenta campeón de la Copa del Rey al golear cinco goles por cero al Sevilla. De esta forma Andrés Iniesta se despide del cuadro catalán en grande. El fantasmita ahora va a cambiar de equipo. No se conoce muy bien su futuro, pero bueno, se despidió muy emotivamente del conjunto catalán. Amigos, síguense en nuestras redes sociales que es arroba rrnoticiasqro en Twitter, Facebook es arroba rrnoticias y también nuestra página de internet www.rrnoticias.mx. Les saludo a Agustín Cepeda. Que tengan un excelente inicio lunes.